Recuerdos musicales Yo tengo una sanpedrana Que es una mujer hermosa Que me llena de embelesos Bailando con ella goza Y cuando la ven llegar De pronto se arremolinan Pues cuando baila merengue Ya saben que es la sanpedrana Vamos a bailar con la sanpedrana Si es con la venqueña hay que vacilar La guamiliteña es para gozar Con la medineña eso es tan legal Todas las nazarias lo saben bailar Si es con los monarcas eso ya ni hablar Y con la porteña hay que merenguear Y con todas ellas vamos a bailar La guamiliteña es para gozar La guamiliteña es para gozar Y con todas ellas vamos a bailar Vamos a bailar con la sanpedrana Si es con la venqueña hay que vacilar La guamiliteña es para gozar La guamiliteña es para gozar Con la medineña eso es tan legal Todas las nazarias lo saben bailar Que con los monarcas eso ya ni hablar Y con la porteña hay que merenguear Y con todas ellas vamos a bailar La guamiliteña es para gozar